1, 2, 3, 4 Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más para este canal el día de hoy y siguiendo con la línea de las colaboraciones con nuestro amigo José Luis Botello el día de hoy les quiero compartir esta caja que esta caja contiene la colección en CD de los singles de The Beatles esta obviamente es la edición inglesa o la edición británica como la quieran llamar es una edición de 22 álbumes, bueno 22 sencillos la costumbre que tengo de decir álbumes, perdón 22 sencillos y esta fue sacada o lanzada el día 2 de noviembre del año de 1992 pero ahorita la vamos a revisar, vamos a ver cuál era su contenido cuáles son esos 22 sencillos que contiene esta caja pero vamos a revisarla primero para que ustedes vayan viendo de hecho vean el detalle, José Luis la tiene cubierta realmente la tiene muy bien, muy bien cuidada vamos a abrirla, miren la entrada se abre así y se abre así, miren ahí está, vamos a empezar vamos a empezar con el primer sencillo y el primer sencillo es este y este primer sencillo contiene Love Me Do y P.S. I Love Me vamos a pasar al siguiente este es el siguiente sencillo From Me To You y este contiene aparte de From Me To You Thank You Girl vamos a pasar al siguiente y este siguiente sencillo es Please Please Me que también contiene el tema Ask Me Why vamos a pasar al siguiente sencillo el cual es Can't Buy Me Love y que contiene también You Can Do That este es el otro sencillo vamos a pasar con el siguiente y este sencillo es She Loves You y I Get You vamos a pasar al siguiente sencillo ahí está A Hard Day Is Night y también contiene Things We Say Today este es el otro sencillo vamos a revisar este en la parte de atrás para que lo vean así es el disco así es como viene de hecho generalmente los discos estaban impresos tal cual como la portada les voy a mostrar el anterior la portada y el disco impreso y este es el último que les acabo de mostrar portada y el disco impreso vamos a pasar al siguiente este es el siguiente sencillo este es I Want To Hold Your Hand y This Boy y ahí está como vean el disco vamos a pasar al siguiente este es el otro sencillo y este contenía los temas I Feel Fine y She's A Woman las dos canciones que contenía este sencillo y aquí vemos el disco y ahí está vamos a pasar al que sigue este es el siguiente y este contiene los temas Help y I'm Down ahí está ahí está vamos a pasar al que sigue el cual es este y este contiene las canciones Ticket to Ride y Yes It Is ahí está la parte trasera ahí lo podemos ver más de cerca y vamos a pasar al que sigue este es el siguiente sencillo y este contiene We Can Walk It Up y Date Trooper ahí está ahí está vamos a pasar al siguiente sencillo este muchos lo ubican Paperback Writer y Rain este yo creo que es lo identificable vamos a pasar al siguiente que también lo van a reconocer inmediatamente obviamente es All You Need Is Love junto con Baby Yoro Richman ahí está la parte interior del disco y ahora vamos a pasar al siguiente sencillo este contiene los temas Hello Goodbye y I Am The Warbus Yo Soy La Morsa ahí está el disco ahora vamos a pasar al siguiente sencillo que es Yellow Submarine y Eleanor Red Bee ahí podemos ver el disco y este siguiente también ustedes lo ubican Strawberry Feels Forever junto con Penny Lane ahí está vamos a pasar al siguiente sencillo y este contiene los temas Lady Madonna y The Inner Light ahí están estos dos sencillos vamos a pasar al que sigue y aquí contenía The Ballad of Young and Yoko y All Brown Shoe vamos a revoltearlo aquí se cambia un poquito de la portada al disco pero indudablemente los diseños todos serán muy bonitos vamos a pasar al que sigue ahí está EJUT y REVOLUTION indudablemente pues la portada la conocemos es del video precisamente de REVOLUTION ahí está el interior del disco vamos a brincar al siguiente se contiene los temas something y come together ahí está para que lo vean bien lo voy a voltear ahí está si vuelvo a regresar y vamos a pasar al siguiente sencillo el cual es GET BACK y DON'T LET ME DOWN y DON'T LET ME DOWN lo volteamos y vamos a pasar al último sencillo de esta caja que es LET IT BE y YOU KNOW MY NAME ahí está es una caja muy interesante puros sencillos pero como les decía aquí está el detalle aquí tenía una cinta precisamente aquí la ven ustedes que hace que esta caja pues se segue si y esto es muy interesante la caja es muy bonita es una caja resistente ahí la pueden oír y pues realmente esta caja pues el diseño era muy bonito y pues hace que también todos los discos que los estuvieran metidos se pudieran conservar sin ningún daño sin ninguna sin que se pudieran lastimar bueno no lastimar sino dañar o ahí está ahí está esta es la presentación dice The Singles Collection de Beatles pues esta esta es la la caja que hoy nos presenta nuestro amigo José Luis una caja muy bonita una caja que tiene una presentación muy muy elegante porque es la realidad es una presentación muy elegante y bueno pues ya ya le dimos aquí una repasada a todos los singles que realmente pues es una caja muy bonita una caja que yo no sé si ustedes la tengan sería bueno que en el canal aquí nos dejen su comentario aquí abajito en la caja de comentarios déjenos su opinión que piensan de esta caja les gusta o no les gusta la tienen o no la tienen que les pareció este video quieren que traigamos más material de este este y bueno pues lo platicamos con nuestro amigo José Luis para que nos facilite más más material de su de su colección así de que pues yo por esta ocasión me despido les mando un fuerte abrazo cuídense mucho mucho éxito en todo lo que hagan durante el día y nos estamos viendo en el siguiente video cuídense mucho hasta la próxima